El Foro de Desarrollo de Fútbol Reino Unido-China se celebró la mañana del viernes en la ciudad de Londres para discutir el tema del fútbol profesional y el de las fuerzas básicas. El presidente de la Asociación de Fútbol de China, Kai Shenhua, habló con el director ejecutivo de la Asociación de Fútbol de Inglaterra, Martin Glenn, sobre la reforma de la Asociación China. Glenn dijo que algún día el país asiático será uno de los mejores equipos de fútbol. Asimismo, mencionó que este deporte es bueno para los niños, ya sea para su salud física o mental. Durante el foro, Glenn habló de la historia del fútbol del Reino Unido, las características culturales y la gestión de la liga. Con la apertura de la Edad de Oro de las relaciones entre China y Reino Unido, la cooperación en el desarrollo del fútbol se convertirá en un nuevo punto brillante entre los dos países. Con información de la oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.